Por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Se ha propuesto la candidatura del asambleísta Egner Recalde, representante de la provincia de Pichincha, para la segunda vicepresidencia. Al momento, entonces, se cumple con lo que ha determinado ya el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que es el registro de las señoras y señores asambleístas en la curul electrónica para constatar la presencia de quienes en los próximos minutos votarán justamente por la moción presentada para que sea Egner Recalde quien asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en este periodo, 2023-2025. El asambleísta Egner Recalde fue reelecto y estuvo presente en el periodo anterior, el que fue cesado por el presidente de la República a través de la denominada Muerte Cruzada. En esta reelección forma parte del movimiento Acción Democrática Nacional y es por ello que ha sido propuesto su nombre para ocupar la segunda vicepresidencia del Parlamento ecuatoriano. Los legisladores y legisladoras se han registrado 133 hasta este momento. En unos instantes más concluirá este registro para proceder con la votación. Si los votos mínimos necesarios que se requiere 70 o superan, tenemos ya también al segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano y después procederá con la designación de los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa. Y también se debe designar en esta misma sesión al secretario y prosecretario o secretaria y prosecretaria de la Asamblea Nacional. Esto es lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. La moción fue presentada por la asambleísta María Fernanda Araujo del movimiento ADN. Dijo, somos los protagonistas de la Asamblea Nacional y debemos fortalecer a la institución y hacer más fuerte la democracia de todo el país. Agregó que pertenecen a distintas organizaciones políticas, pero están cobijados por una misma bandera y con un mismo objetivo, que es el desarrollo de los ecuatorianos y ecuatorianos. Llamó a la unidad y que esta debe ser empática. Y eso es lo que dijo, sostiene el presidente de la República Electo, Daniel Novoa. También señaló la legisladora María Fernanda Araujo que la experiencia que actualmente aporta en la Asamblea Nacional lleva a nominar al asambleísta reelecto Echner Recalde para asumir la segunda vicepresidencia del legislativo. Ya se cumple con el procedimiento del registro de las señoras y señores asambleístas. Falta todavía la CURUL 59 por registrar y próximamente se solicitará que las señoras y señores asambleístas se pronuncien por la moción de que se convierta Echner Recalde en el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Falta un asambleísta, un asambleísta que se registre en la CURUL electrónica. Están 136 parlamentarios registrados. Falta ese registro nada más para cerrarlo. El proceso e inmediatamente ir con esta tercera votación. Son tres votaciones de las ocho en total que se deben desarrollar en el Pleno del Parlamento en esta primera sesión de instalación de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo 2023-2025. Ya los asambleístas eligieron al asambleísta Henry Cronfle como presidente del Parlamento ecuatoriano, a la primera vicepresidenta, la asambleísta Viviana Veloz, y en los próximos instantes conoceremos quién asumirá esta segunda vicepresidencia si es que alcanzan los votos. Corresponderá al legislador Edner Recalde que corresponde a una moción que ha sido presentada por su coidearia, la asambleísta María Fernanda Araujo. Los dos pertenecen al Movimiento Acción Democrática Nacional. ¿Hay un problema? ¿Se ha superado el problema? 137 asambleístas registrados a través de las CURUL electrónicas. Que contamos con 137 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la primera moción presentada por la asambleísta María Fernanda Araujo, la candidatura del asambleísta Edner Recalde a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Se cumple ya la votación entonces para designar en este caso a quien ha sido emocionado como candidato a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Edner Recalde, ya superó los 70 votos mínimos, por consiguiente pues será electo como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Todavía faltan algunos votos por consignar, hasta el momento hay el registro de votos a favor y también abstenciones. No hay votos en contra ni tampoco votos en blanco de acuerdo a cómo en el tablero aparecen los pronunciamientos de las señoras y señores asambleístas. Y podemos decir que ya el Pleno de la Asamblea Nacional tomó la decisión. El legislador Edner Recalde del Movimiento Acción Democrática Nacional se constituye en el segundo vicepresidente del Parlamento Ecuatoriano cuando suman 128 votos afirmativos hasta este instante y falta todavía consignar un voto. Dos formas de votación utilizadas por los legisladores, los votos afirmativos que ahora ya son 129, no hay votos en contra, tampoco se registran votos en blanco y sí se registran siete abstenciones. Todos los legisladores ya han registrado su voto a través de las curules electrónicas. Escuchemos los resultados. Con 137 asambleístas presentes, contamos con 130 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos blancos y siete abstenciones. Señor presidente, el asambleísta Edner Recalde ha sido electo como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!